En la actualidad, la industria metalmecánica es una de las que mayor relevancia y crecimiento ha mostrado a nivel mundial. En nuestro país, Nuevo León es uno de los estados donde más se refleja esta situación, y por consiguiente, donde existe una fuerte demanda de técnicos altamente calificados y competentes máquinas-herramienta. Es por eso que CONALEP Nuevo León te ofrece la carrera de profesional técnico-bachiller, máquinas-herramienta, que te permitirá una vez egresado, encontrar más y mejores oportunidades laborales con atractivos esquemas de remuneración, desempeñarte en una de las áreas con más potencial y reconocimiento dentro de la industria nacional e internacional. Gracias al vínculo de CONALEP Nuevo León con el sector productivo, empresarios y profesionales de amplia experiencia en el sector, en conjunto con maestros altamente calificados en la materia, han desarrollado un programa académico de la carrera de profesional técnico-bachiller, máquinas-herramienta, que además de ser vanguardista, cumple con las necesidades laborales de la industria. Este vínculo también resulta fundamental para que reconocidas empresas brinden su apoyo continuo a la carrera. En cuanto a equipamiento, capacitación del cuerpo docente, infraestructura de talleres y laboratorios, así como dando la oportunidad a nuestros alumnos de llevar a cabo prácticas y trayectos técnicos dentro de sus instalaciones. Todo lo anterior se traduce en que cada uno de nuestros alumnos de la carrera de profesional técnico-bachiller, máquinas-herramienta, reciben una información técnica que apunta hacia la excelencia. Al estudiar la carrera de profesional técnico-bachiller, máquinas-herramienta, adquieres y desarrollas habilidades y competencias que la industria metalmecánica exige como esenciales hoy en día, como lo son, entre otras, conocer y analizar diversos materiales metálicos, dibujar e interpretar planos de piezas mecánicas en forma convencional y por computadora, verificar las dimensiones de las piezas metálicas nuevas o de proceso, haciendo uso de instrumentos de medición, realizar ajustes y mediciones de piezas mecánicas de acuerdo a normas y tolerancias específicas utilizando instrumentos básicos y especiales, fabricar piezas en materiales metálicos y no metálicos, utilizando máquinas-herramienta tales como fresadoras, cepillos, rectificadoras, tornos, taladros, aplicar los procesos de soldadura en piezas ferrosas y no ferrosas, de acuerdo a las especificaciones técnicas, realizar tratamiento térmico a materiales metálicos para modificar sus propiedades y cumplir con requerimientos específicos y manejar CAD-CAM. Cabe destacar que durante toda tu carrera, contarás con el apoyo de infraestructura especializada como lo son el Centro de Atención y Servicios Tecnológicos, CAST, y el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y Soldadura, CIDTS, CITS. Las empresas lo reconocen. Contar con gente calificada y confiable en el área de máquinas-herramientas, prioritario en la industria y por consiguiente, una gran oportunidad para los jóvenes que quieran forjar un futuro promisorio. En los municipios de Santa Catalina, García y San Pedro hay una gran cantidad de empresas manufactureras. Muchas de ellas requieren de los técnicos en máquinas-herramientas. Algunas de las empresas más grandes del Estado de Nuevo León están en esta región. Muchas otras se están instalando en el tiempo actual. Solo el caso de Frisa cuenta con más de 500 técnicos en máquinas-herramientas. Y en los próximos tres años contrataremos 500 más. Un joven que se gradúa puede contar casi con certeza que tendrá un trabajo al graduarse o incluso en los últimos periodos de su preparación. Hola, mi nombre es Roberto Rivera. Llevo cuatro años y medio trabajando en esta empresa. Ser especialista en el manejo de máquinas de precisión me ha permitido no solo superarme como técnico y lograr el reconocimiento de mis amigos y familiares, sino que también he logrado un salario que me permite darle una vida decorosa a mi familia. Yo creo que nuestro desempeño es básico para empresas como esta. Actualmente hay mucha competencia en mano de obra especializada, así que ya no solo es cuestión de saber manejar una u otra máquina. Tenemos que hacerlo con precisión, capacitación e iniciativa propia, para competir con mejores argumentos. Buenas tardes, mi nombre es Joel Flores. Trabajo en Frisa Operaciones. Actualmente tengo una actividad de 8 años, pasaditos de 8 años. Desempeño el puesto de control de producción en el área de maquinados. Actualmente contamos con algunos conocimientos de máquinas y herramientas, administración, algo de computación. Actualmente las habilidades de las bases se desempeñando prácticamente con tu trabajo. ¿Con cuál? Con la raíz base, máquinas y herramientas. Te lleva a proponerte muchas metas a corto plazo y a largo plazo. Que si es bien pagado, sí, si es bien pagado. Te dan reconocimiento, sí. Además, no nomás es aquí, es a nivel personal y a nivel futuro. Parte de aquí, las ganancias y todos los compromisos, todas tus metas, se les lleva a tu familia, que es lo más grandioso y es por lo que uno está trabajando aquí. Adicional a las ventajas propias de estudiar la carrera de profesional técnico bachiller, máquinas y herramienta, con Alep Nuevo León, te ofrece otras ventajas propias de nuestro sistema educativo como lo son, entre otras, el desarrollo de competencias y habilidades orientadas al trabajo en equipo, el autoaprendizaje y el desempeño profesional exitoso. Un programa de becas para alumnos destacados que requieran apoyo para concluir sus estudios. Un programa de intercambios al extranjero para enriquecer tu experiencia de aprendizaje y ampliar tus horizontes culturales. Herramientas especializadas de educación digital y certificaciones internacionales como lo es Microsoft Office Specialist. Profesional técnico bachiller, máquinas y herramienta, se ha convertido en una carrera líder en Conalep Nuevo León. Una carrera que te permite ampliar tus posibilidades de éxito profesional y personal. Decídete a marcar una gran diferencia en tu vida. Estudia y conviértete en profesional técnico bachiller, máquinas y herramienta y podrás formar parte del grupo de técnicos especializados que contribuyen a que la industria sea más competitiva. Con dedicación y entusiasmo, seguro ya la hiciste.